Bueno, hola a todos Hoy vengo a hacer una video de reacción a un video de Un colega de Jeansplayer Llamado Damon480 Que ya hice un reto que el también hizo anteriormente en mi canal El hizo un reto en su canal Y yo hice el mismo reto en mi canal Bueno, voy a hacer un video que es un comic de Son Amy Que son Sony y Amy Juntos, claramente Espero que no sea como los demás Espero que no acabe mal como los demás comics Mal como los demás comics Que yo he visto de eso, de Amy ¡Aaah! ¡Aaah! Clásico de Sonic, rescatar a Amy Sí, tengo Y Sonic siempre se divierte ¿Me siento suspiriendo? ¡Están más graciosos! Déjate Amy Mírame Estás a salvo conmigo Justo como la primera vez que te salvé ¿Te acuerdas? Sony Te amas A veces que se preguntan por qué yo hago esto, ¿verdad? Debido al rotundo éxito que tuvo en mi video anterior a la video reacción del canal de Saw Island Entonces vengo a hacer esto Y espero que este video llegue a lo mismo que llegó mi video reacción anterior El tornado ¡Sonic! Ah, sí, está en la voz de James Player Está en la voz de James Player Él siempre está en la voz de Tails ¡Qué bueno que estaba cerca, eh! ¿Sonic? ¿Sonic? Tranquilo, James No la cagaste La verdad, a mí me gustaría que Sony y Amy terminaban felices por una vez en su vida En la mayoría de los cómics que yo he visto siempre terminan malas cosas con Sony y Amy Espero que este sí termine bien y no termine como los otros Hola, Sony ¿Quieres un poco? Oye, esta no es la música de WayOcean de Sony 2006 Oh Sí, está La música que suena aquí Es la música de un nivel de Sony 2006 Que se llama WayOcean ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues Incluso podría landerlo Suena bien ¿En serio? Adelante La verdad, mira Si yo probara Sony 2006 Sería más o menos así Bueno, yo tengo la... Usted... Bueno Si yo recuerdo Salió una demo de... De Sonic 2006 Y me la descargué en... Aquí en la computadora Y bueno Eso... Yo dejaré probarlo todo el día Pero bueno Yo eso ya sabré Si yo lo he tecado Ya jugué a esa demo y... Y yo jugaré a esa... También Sonido Bueno Siguiente conmigo Está hecho por... Claudina ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya verás ¿Qué estás oyendo bien? Solo espera un minuto Tengo que hacer algo Quédate aquí sentada ¿De acuerdo? Ok ¿Lo estás oyendo bien? Damas y caballeros Estoy aquí Porque quiero decirle algo Al mundo Y hacer algo muy loco Para mi propia Nunca he tenido A una persona que me entiendiera Que me conozca Y que me quieras Tú no me abandonaste Cuando tenía días malos Y siempre estuviste a mi lado Y hoy por eso Quiero decirte algo Algo que tú y el mundo Necesitan saber Te amo Amy Rose Por fin Por fin Pasa esto Y siempre lo haré Un cómic feliz Que no termina arruinado Por algo malo Esto es lo que quiero ver En toda mi vida Jump ¿Qué pasó? ¿Y bien? Sí Si me casas Un cómic feliz Por fin Algo termina feliz En esta historia La verdad La mayoría En los cómics Que yo hice internet Siempre Una cita que Sonic Ha tenido con Amy Termina clásica Termina malo Algo día Te casarás conmigo Ah mira Don Lake bebé No, no lo haré ¿Sí? ¿Sí lo harás? No, no lo haré El Sonic clásico Y la Amy clásica Esa es la Amy clásica Y el Sonic clásico Y esto es cuando Sonic Y Amy Eso es cuando Sonic y Amy Eso es cuando Sonic rescata De las ganas de Metal Sonic De Sonic Se ve Artista Pro Sonic Espérame Sonic Vamos Sonic Ve más lento Usa los que nos Sienta una pieza Como tú Espera Si Si caso tiene Nunca me alcanzaré Ay Yo también Las cosas Algún día Van a terminar Feliz entre ellos Estoy un poquito enfermo Artista Cardona Navas Hola Sonic Eso siempre se ve Sonic descansando Debajo de algo Siempre se ve Así ha gustado Sonic ¿Recuerdas esta última conversación? Amy Ya vi a mis acotados en esto Necesito mi espíritu libre ¿De acuerdo? Lo sé Todos Yo solo Yo no te espíritu libre También Pero Es mucho pedir Pasar más días contigo Sí Necesito correr por días Eso también lo sabes Sí No puedo quitarte tu libertad No quiero eso Tu libertad Es la más importante Para ti ¿Qué es por eso que te amo? Tú me entiendes Pero estoy cansada Para todos siempre Tu libertad Tus deseos ¿Qué hay de mí? Olvídalo Yo Solo Estoy asustada ¿Por qué? ¿Estás bien Amy? Sí Yo solo Quiero que Solo Sonic Yo hay algo más importante Que tu libertad ¿Ah? Oh Amy Si encontraste algo tan especial Es tu cosa especial ¿Significa eso para ti Lo que para mí Significa correr? No Sonic Es más importante E incluso Más que tus deseos También Bueno Entonces no quiero saber Nada de tu cosa especial Eres Eres una idiota Sonic Oh Quisiera que un día Puedes pensar en alguien Que no seas tú Mira que esto pasaría Debió bajar el volumen A esta escena La verdad Tranquila Amy Dios Suficiente Estoy alto Amy Te amo Pero eso es estúpido Yo tengo mis cosas Y tú las tuyas Ay por favor Que las cosas no terminen mal Coño Las cosas iban muy bien Y ahora tienen que terminar mal Coño Solo es tu cosa Y si prefieres correr No nos busques No nos busques No me gusta Coño Ahora tiene que terminar mal La cosa Que es más importante Ahora Sonic Ay no me gustó Cuando las cosas Entre Sonic y Amy Terminan mal ¿Cómo creería de eso? A mí me gustaría Verlos juntos Por una sola vez Sin que las cosas Salgan mal Si tienes padre ¿Cómo vas a ser Bastardo? ¿Cómo que ser padre? No voy a ser Total Si tú fueras Bastardo Si fueras Bastardo No existirá ¿Qué pasa? Me quedo Por una de palante Creo que está lloviendo ¿Qué pasa? En el cómic Está lloviendo Parece que No soy lo mío Puedo hacer esto Por fin Yo casi estoy En casa Puntita Déjame ayudarte Déjame ir Bueno No Me lo han costado Terminó bien Bella dama Por favor Refróname Créeme Será un honor Tenerte hoy contigo No te preocupes Por mi libertad En unos meses Podríamos correr juntos Es como una aventura Una gran aventura Yo te amo Incluso si estás Ejopata Idiota Bueno Bueno Al menos La cosa Terminó bien Creí que iba a terminar Pero la cosa Terminó bien ¿Saben? Mi pasión es Y siempre será Correr libre Con el viento Sentir la libertad De mi cuerpo Ser parte De la naturaleza Eso es lo que me mantiene Oye Que imagen más Eso es lo que soy Es lo que me convierte En Sonic el Erizo Sin embargo Ella llegó a mí No sé cómo Y no sé por qué Yo solo sé que No lo quería O que por lo menos No lo esperaba Y aún Así Ella es la única chica Que ha hecho Que me frene un rato Y descanse Es la única Que me ha hecho Detenerme A ver el paisaje Un momento Y disfrutarlo Y aunque es un poco Pegajosa Debo admitirlo Esa chica Más importante De mi vida Y mi Su nombre Es En Te amo Ojalá Sonic Lo admita Este 2017 Voces Sonic Sonic Hedgehog Daimond Y Amy Segalgirl Channel Muchísimas gracias A Sonicbox10 Por Acocionar la voz De Tails Sonicbox10 Es Jesus Player Gracias por ver Mi nombre es Daimond Y hasta la próxima Daimond 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 Mi respeto A este cómic Termino feliz Y no terminó mal Como los demás Que he visto Tú eres el único Que se Tú eres el único Que se esforzó Porque este cómic Termine bien No como las otras personas Que solamente Quiera arruinar La relación De su bien Es más Quien sabe Si en esta ocasión En este 2017 Sonic Le dice a Amy Lo que siente por ella O ella le dice Lo que siente a Sonic Quien sabe Si en este 2017 Lo veremos Esperemos que sí Porque yo no Cuento la presión De si se aman Los dos O no Quiero saberlo Se aman No se aman Que mierda Que va a pasar Bueno Espero que lo sepamos Este 2017 En Sonic Force Bueno Te felicito Daimond Me impresiona Este cómic Está muy bien hecho Tú le pusiste la voz Y todo Está muy bien hecho La verdad Bueno Me gustó Tienes mi pulgar arriba Bueno Espero hayan disfrutado Este video de reacción Que hice Espero que este video Llegue a lo mismo Que llegó el video anterior De la video de reacción Del canal de South Island Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Y Nos vemos Adiós Adiós Adiós